ahora vengo con mi video de el mix para nannies hola niñas que vamos a hacer de Barbie vamos a usar este alita de ángel casi son muchas alitas de ángel que voy a usar es como un color moradito no sé si se aprecia bien el color esto es una rosadita está bien bonita miren una rosadita voy a hacer bastante porque quiero creo que se manda no sé díganme si sólo se manda una o se mandan muchas no sé no me acuerdo y este glitter rosita moradito está bien bonito voy a poner una cucharita de el glitter porque lo que más quiero que resalte es el ala de ángel y ahora voy a poner estos como cuadritos no sé qué son como cuadritos que me dieron en un intercambio son como unos cuadritos que brillan bien mucho también voy a poner poquitos voy a poner este glitter rosita todo se va a enfocar en puros rosas estos balines que están rositas pero están bien bonitos son como transparentes bien poquitos mamás porque acuérdense lo que siempre les menciono que luego los balines como que no lucen tanto en una mezcla muy saturada aquí voy a poner este rosita rosita neón poquito nomás voy a poner poquito nomás y mi niña aquí que no da chance de hacer nada nomás llorando se la pasa ahora voy a poner este moradito todo también voy a poner otro glitter como tipo moradito que ya voló quería poner un poquito de pigmento que tengo voy a poner bien poquito pigmento color rosita vamos a revolver brilla muy bonito la verdad y creo que se mira muy bien miren usted va a hacer mi mix de Barbie si se aprecia espero que se aprecie bien niñas bueno aquí está ojalá que la que se lo saque pues le guste quien se lo gane le guste porque la verdad pues es con todo mi cariño y mi amor para quien se lo gane miren les puse más cuadritos y aquí está bueno chicas las dejo en este videito muchas gracias por pasar a visitarme y nos vemos para la próxima suscríbete si no estás suscrita a darle like y nos vemos pronto adiós adiós